Sigue la acción, sigue la emoción aquí en Impacto Total de la IWA y ahí está Black Scorpion entrando al cuadrilátero y se va a estar enfrentando al hombre de La Habana, Cuba a Fidel Sierra en este encuentro Oye, ¿viste la rubia que ha salido casi ahora? Oye, las manos haciendo estrago vuelven a pagarle a esa elegante rubia que estaba... Esa rubia se llama Natacha, es alemana ¿Natacha? Natacha La presenta más adelante, pero no la conozco Esa es una integrante nueva de nuestra organización Bueno, vamos a ver qué sucede, ahí está Black Scorpion sobre el cuadrilátero y el hombre de La Habana, Cuba, vamos a aprender el español a la manera de Fidel Yo no sé lo que está pasando aquí Porque yo quería una lucha con Ricky Bandera Pero Ricky Bandera me tiene miedo Su Ricky Bandera Tú vas a pagar esta noche Palabras de Fidel Sierra para Ricky Bandera Pero con la boca es un mamey Tiene que medirse en este encuentro al Black Scorpion Así que vamos a ver qué sucede más adelante Ahí está Fidel entrando al cuadrilátero, bandera en mano El árbitro llama la atención inmediatamente Tiene que deshacerse de la bandera para comenzar el encuentro Suena la campana y al centro del cuadrilátero ambos rivales Y te lo dije, le lanzó ahí el reto a Ricky Bandera Al cobalde, vamos a decirle así Cobalde Ricky Bandera Nos vino a luchar aquí con Fidel Y contó al pobre Black Scorpion Pero me dicen por ahí que tenemos en revista Con otro cobalde llamado Miguel Pérez Vamos con el director Para escuchar qué tiene que decir Estoy aquí en Ricky Santana Esta noche en el Maní Tú y yo sin descalificación Y espero que esta vez No te tape el edad de una mujer Vamos a ver si tú puedes hacerlo solito Si tú te crees que tú eres Mr. Everything Como tú de Danza, Yamal Vamos a ver si lo demuestra Hoy aquí en el Maní Y mañana en Ciales Quiero resaltarle a toda la gente de Ciales Que esté con nosotros Para que nos den el apoyo Porque me siento a Dastaman El hombre de Jamaica Vamos a ver lo que tú puedes hacer Moripua Bueno, con la boca Se puede dolar mucho Repito lo que te dije la semana pasada Me recuerda un candado con vos Bueno, yo te digo una cosa Acuérdate que el hombre es valiente Y expone los dientes Cógelo con calma Porque estamos Mira, a pocos minutos Te tengo una sorpresa Tú vas a ver Tú vas a ver Me tienes el video donde Huracán Ataca de un apodo con el sillazo No te voy a decir Porque yo sé que Vamos a ver Si sigues hablando De la forma en que estás hablando Wow, tremenda suplex Que le aplique a Fidel Sierra Al Black Scorpion El contrario de dos Se zafa Y la verdad que Tienes que medirlo Se ve en muy buenas condiciones El cubano Fidel Sierra Fidel Sierra El hombre Que tiene su sección En la línea caliente De la ídolo de UA En 9766100 Hablando español Con Fidel Sierra Español a mi manera Y esto de una personalidad Fidel Sierra Bueno, y hablando Del internet Recuerda PMFPR.net Si señor Si usted quiere Tener un site En el internet Tener la mejor conexión Acuérdese de esta gente PMFPR.net Son los mejores en su raba Próximamente Teremos sorpresa La IWA Con la gente De PMFPR.net Así que bien pendiente A nuestros programas Porque tenemos algo Bien chévere Para todos ustedes Los fanáticos de la lucha libre Tremendo rodillazo Que le aplicó el cubano Fidel Sierra A su oponente El Black Scorpion Y ahí ahora Lo está tomando Por el cabello Lo está levantando Tremendo golpe Que le aplica Fidel Sierra Saludos Los amigos De Berrios Security Definitivamente La gente que está A cargo de nuestra seguridad Y si usted ve Nuestras carteleras Puede darse cuenta Del orden que existe En todas nuestras presentaciones Y eso se lo debemos A la gente De Berrios Security Unos profesionales En el campo De la seguridad Sin duda alguna Estamos muy contentos Con su trabajo Y estamos orgullosos De decir que sea Nuestra compañía De seguridad Ahí lo está preparando Fidel Sierra Lo levanta ¡Wow! Lo sembró Le enterró la cabeza En el medio del ring Una Dos Tres Se lleva la victoria Fidel Sierra De forma fácil Acaba Fidel Sierra De sorprender aquí A Black Scorpion Llevándose la victoria Ahí está levantando Sus brazos Fidel Sierra Y ahí está Dirigiéndose Hacia la cámara Para señalarle Cómo dejó A su rival Pausamos nosotros Y más adelante Axel Vamos a regresar Con más acción Ahí está Fidel Como de costumbre Desenrollando Antes de la pausa Antes de la pausa Castigo Fidel Sierra Está sonando la campana Y está haciendo de las suyas El árbitro Llamándole la atención Que se retire Y acaba de darle Tremendo empujón Al árbitro Nadie lo manda A meterse en el medio Pero mira quién viene ahí El cobarde El cobarde de Ricky Bandera El cobarde Pero vamos a ver Quién es el cobarde Porque se acaba de salir Del cuadro Pero inmediatamente Bueno Inteligente Es Fidel Sierra ¿Viste cómo se salió? Eso es ser inteligente Pausamos Vemos el momento Cuando el gran Miguelito Pérez Ataca a John Hughes Con tremendo sillazo Esta noche En el barrio Amin De Mayagüez Quiero que explique Una cosa a ti Sabio Vega TNT Tú viste como esta bandera de Cuba Como yo le dejé El Black Scorpion Si no fuera el barrio Y bandera Yo le estaba dando Aúmbata Aúmbata Y lo estaba dejando Como yo quería hacerlo ¿Por qué? Porque yo pensé Lo que me da la gana Aquí en esta isla De Puerto Rico Pero en Mayagüez Sabio Vega Es otra cosa Porque cuando yo le estaba dando Banderazo A ese Black Scorpion Yo estaba mirando La cara de Sabio Vega So esta noche Te garantizo una cosa Mídeme bien Sabio Vega Más grande No puedo estar Yo soy el dueño De esta isla Que se llama Puerto Rico So en Mayagüez Esta noche Tu telito sabio ¿Tú crees que son fanáticos? Te van a venir a apoyar A ti Sabio Vega Yo te digo Que no vienen Porque saben Que esta es la bandera Número uno La bandera de Cuba So yo voy a acabar contigo Esta noche En Mayagüez En Mayagüez Sabio Vega Pero tú no vas a estar ahí Empezando contigo Sabio Vega Huracán Castillo Miguelito A mi no me importa De 15a Yo tengo que hacer una cosa Señaste Que Cuba Es mejor que Puerto Rico Atención Mayagüez Esta noche a las 8 Las estrellas de la IWA Estarán en la cancha Bajo techo del Maní Y verás en acción En lucha Sin descalificación A Miguelito Pérez Enfrentándose A Mr. Everything Ricky Santana En lucha de riña Sabio Vega Choca con Fidel Sierra Huracán Castillo Se enfrenta a Sean Hill Además En acción El patriota Ricky Banderas Jesús Cristóbal Rastaman El Headhunter Número uno El nuevo gran Apolo Andy Anderson Las aporesas Misisaki Y Chaparrita Sari Y de WWF Steve Bradley Y mañana domingo La acción continúa Al rojo vivo En la cancha Dinahondo Elisiano de Ciales Y en lucha de parejas Sabio Vega Y Huracán Castillo Se unen para enfrentar Al Headhunter Número uno Y el cubano Fidel Sierra Ricky Banderas Choca con Mi Celebrity Ricky Santana El nuevo gran Apolo Se enfrenta a Sean Hill Miguelito Pérez Se las ve con El jamaiquino Rastaman Y otras superestrellas Entrada general 8 dólares Menores de 11 años 4 dólares Sigue de los pasos A la nueva generación IWA Tan cerca que duele Música ¡Suscríbete al canal!